¿Dando palo? 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 el problema es que tenemos que funcionar y la internet es lo más importante y tenemos que mandar a todas partes del mundo y por lo menos yo desde las 2 de la mañana estoy trabajando en esto y voy a seguir trabajando porque ya estoy atrasada de tanta sinvergüenza del gobierno cubano y mandárselo a CNN a Wolf a Anderson Cooper que se encargan de ser toda esa evangelización de todos esos atropellos que están pasando en el Oriente Medio pero no habla nada de lo que está pasando en Cuba pues también a la misma manera que se envía para esos lugares, mandárselo a ellos también cuando yo vi que el domingo por la noche ya estaba en CNN cuando veo que el domingo por la mañana ya está en televisión española para decirte dos casos me di cuenta que los cubanos están trabajando y están diseminando las ideas y que mientras mayor es la divulgación más protegemos a nuestro pueblo esa es nuestra idea y la felicito señora es la mejor llamada que he recibido en el día bueno para ti pues yo creo que también para mí ha sido magnífico yo creo que también yo le gustaría también a la señora pues decirle que la envíe también a la Casa Blanca que no deje fuera la Casa Blanca de eso yo creo que sería importante que miles de emails le llegaran a la Casa Blanca diciéndole mueva su cabeza y mire hacia Cuba que también está siendo atropellada y reprimida y usted no ha dicho absolutamente nada buenas tardes usted está en el aire dígame buenas tardes buenas tardes usted está en el aire dígame si si dime dime muy bien y tu que tal no se entiendo ay que bueno fuera eso ¿cómo le va a aportar beneficios médicos y educación al pueblo de Cuba? ¿cuál es una manera que tiene para darle al pueblo de Cuba lo que está tú eres acostumbrado malo o préstimo como sea pero se lo da el pueblo de Cuba ¿cómo lo va a hacer? si esa sería una buena pregunta pero nosotros hemos concretado ahora te voy a hablar con sinceridad en cómo logramos desestabilizar aquel régimen para buscar el cambio después estamos completamente de acuerdo contigo que hace falta que el ferrocarril funcione que el transporte funcione que las escuelas funcionan y eso va a funcionar porque la misma forma que se logró en los demás países socialistas y se está logrando y lo acabamos de ver en Egipto va a pasar en Cuba yo creo que tenemos que concentrar ayuda de Estados Unidos no espérate espérate Luis está bien Luis pero antes de que llegara la ayuda de los Estados Unidos el pueblo se lanzó al otro día a recoger la basura Egipto no estaba en una situación caótica en Mubara que ahora está siendo enjuiciado y que tenían billones de dólares que lo cogieron igual que en Gaddafi billones de dólares que le están dando a los rebeldes eso Cuba lo tienen lo tienen todos estos ladrones que tienen en el buro político tienen millones y millones de dólares para que ver donde los tienen se lo van a frisar pero lo que yo no me preocupa lo que a mí sí me preocupa es buscar el cambio allá adentro después el cambio entre tú yo entre el cubano ese de Cienfuegos el de Pinal del Río y el que vive en Jallalía se va a lograr la estructura de gobierno suficiente para ser un estado de derecho en nuestro país no tengo preocupación en eso pero yo creo que tiene una preocupación que es real y yo creo que nosotros no tenemos la capacidad para ofrecerle eso al pueblo de Cuba tiene que ser una institución que tiene todos los recursos y los mecanismos para poderle dar de inmediato esa asistencia y nos lo tenemos que estar abiertos por eso es que yo creo que este es un esfuerzo que no podemos decir nada más que esto de los cubanos esto es un esfuerzo en el que tenemos que ayudar a otra gente puede ser la Unión Europea si es un caso que no se gusta que sea los Estados Unidos pero tiene que haber una institución de esa magnitud que pueda lograr el objetivo que buscamos porque resolvimos un problema pero si no reservamos el otro creamos un caos terrible vamos a hacer una pausa y cuando regresemos en algún punto en otro no cuando regresemos puede rebatir el punto y por supuesto darle la posibilidad a los televidentes de que puedan también participar hacemos una pausa y regresamos con ustedes ¡Bravo!